Como les anunciábamos tempranamente, tenemos la alegría esta mañana de estar con la artista visual, productora, autora, Cecilia Toro. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Antoniela. Estoy tan contenta de estar acá. Me encanta. Ay, muchas gracias. Nosotros nos ponen muy contentas. Cuanta gente que admiramos se entusiasma en ser parte también de nuestro semáforo. Y bueno, en esta ocasión estamos acá para contarles de Cal Foucault, que es una fotonovela gráfica de Cecilia Toro, que a lo mejor a ustedes les suena, porque ella fue la productora de un cortometraje que más o menos causó cierto ruido, llamado Bestia, que estuvo nominado al Oscar. Y yo cuando me llegó acá al Foucault, Cecilia, yo dije, ¿a qué hora hizo esto? Porque, por supuesto, la experiencia de este tiene que haber sido una intensidad tremenda, ¿no? Sí, de hecho, fueron procesos con muchos años de separación. Muchos años, yo creo que unos seis, siete años. Y de repente pasa que cuando los procesos son largos, todos salen al mismo tiempo. Como que a veces estáis siete, ocho años encerrados, pensando, haciendo, y de repente, pum, salen todas las cosas juntas. Y eso fue muy extraño. De hecho, no pensaba que iba a ser así, pero resultó así. Y de hecho, el primero fue Calfucoy hace muchos años. Yo primero había hecho el cortometraje Cantar con Sentido con el Leo Beltrán. Después salió Calfucoy y muchos años después yo me integré al equipo de Bestia. Entonces, bueno, así pasan las cosas y las líneas de tiempo a veces se cruzan y pasan cosas como esta. Bueno, sí, pues, además que hay un diálogo muy interesante en términos estéticos, ¿no? Entre Calfucoy y Bestia porque ambos proyectos están hechos con materialidad real, ¿no? Son animaciones, en el caso de Bestia, cuadro por cuadro. Y Calfucoy es una fotonovela en donde tú creaste cada una de las imágenes. Y esa es una de las cosas lindas del libro, ¿no? Que tiene muchísima textura y se nota una dedicación tan profunda y tanto cariño a cada una de las imágenes que acompañan esta historia, que se las voy a contar muy rápido, ¿no? Es la historia de una niña que tiene un papá mapuche y una mamá chilena y que vive en la ciudad. Y que a través de preguntas, ¿cierto? A través de su curiosidad, ella va a ir descubriendo sus propios orígenes. Y en ese camino es muy bonito el hecho de que nos invita a descubrir nuestros orígenes con ella, ¿no? Pensando que finalmente somos todos mestizos y mestizas. Y además, vincularnos con la naturaleza, que es la invitación que se le hace a esta niña a través de este encuentro con una anciana que le va contando su historia, ¿cierto? Y que le ayuda a adentrarse en la naturaleza, pero también en sí misma. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué esta historia era importante para ti contarla, Cecilia? Porque yo creo que me pasó a mí cuando chica. Yo fui una niña intradepartamento y me cuestionaba un poco cómo había sido mi crianza, ¿cachai? De alguna forma yo hago como un análisis de esta cosa como migración campo-ciudad y después ciudad-campo, que veo que está sucediendo sobre todo después de la pandemia. Entonces, siento que me fui para atrás. Era una cosa que a mí me... O sea, yo cuestionaba de mi propia infancia, de mi propia crianza en un departamento. Y veo que ahora las niñas y los niños siento que pueden estar un poco atrapados en la ciudad. ¿Cómo estamos viviendo en la ciudad? Porque creo que tendríamos hartas opciones. Migrar de nuevo de vuelta o repensar cómo están siendo las ciudades ahora. Yo creo que partió de un cuestionamiento a cómo me criaron a mí. Claro, claro. Y además, esta idea, como tú dices, de habitar la ciudad como si en la ciudad la naturaleza fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, es como pensando que también la calidad de vida está cruzada con el acceso que tenemos a la naturaleza, con cuántos parques tenemos cerca, cuántos árboles nos rodean. Y ese es un problema serio que tenemos en nuestra manera de habitar en la ciudad. Ahora, tú hiciste todo esto con, como yo decía, muchísimo cuidado. A mí, yo cada vez que miraba una de las imágenes decía, ¿cuánto se habrá demorado en armar esto? No, porque está cada uno de los detalles. No sé, si hay una, hay un plano, una fotografía de la familia sentándose en el comedor. Está cada uno, están los cuadros, está la sillita, está el azucarero. Está cada uno de los detalles que son importantes. Cuéntanos respecto a ese proceso también. Es que, bueno, yo vengo de la stop motion, vengo de la animación. Trabajo en esto hace como 15 años. Y, bueno, de hecho, Calfocói es mi primer guión. Siempre yo había hecho como trabajos para otras personas y para mí fue muy importante hacer un guión por primera vez. Y como hablaba de la naturaleza y como hablaba del contacto con lo real, creo que no podría haber hecho ilustraciones digitales, ¿cachai? Que también las hago, pero siento que en el sentido tenía que ser algo análogo, tenía que ser algo táctil, tenía que ser algo cercano. Y hay unas, no puedo hacer tanto spoiler, pero hay unas partes en el libro que son materiales, o sea, no son materiales, no son ficticios, sino que son en naturaleza real. Y otras en que no. Entonces, yo creo que ahí se hace un juego también con el guión, como se va contando la historia, cuando cambia esa, como la naturaleza de los objetos que se muestran. Y es un trabajo fotográfico súper bonito que hicimos con el Vicente Vergara, él había trabajado con nosotros en Cantar con Sentido. Y veníamos ya con este rollo de sacar, yo ahí entendí cómo la atmósfera puede narrar una historia a veces sin tanto texto, sino que solo con imágenes. Entonces empecé a afinar y aprender mucho de las veces en que yo iba trabajando en distintas producciones, y empecé a aprender ese lenguaje en el fondo, y eso fue muy bonito. Entonces, claro, tenía que ser en stop motion. Uno porque es lo que yo manejo, y lo otro que es porque le pegaba a la historia, porque las partes en que iba contando la historia iban cambiando las cosas que se muestran. Exactamente, es muy consistente, ¿no? Con este viaje interno y externo que hace la protagonista, y hay un poder. A mí me pasó que me pareció muy... Claro, estamos muy acostumbrados a ver libros para niñas, aunque para mí es una obra, para cualquier edad, porque hay tanta sutileza y tanto cuidado y tanto detalle, y esa misma materialidad le da mucha fuerza a lo que se nos está presentando, y también a este camino hacia lo natural. Y por supuesto hay una relación ahí entre la forma y el fondo para contar esto. Y preguntar también por esa misma reflexión, ¿no? Al momento de estar haciendo los objetos, que luego se iban a fotografiar para esta fotonovela, ¿qué fuiste aprendiendo de lo mismo que tú te estabas contando a través de esta historia? O sea, yo creo que si la protagonista se atreve a viajar y se atreve a aprender, yo todavía estoy en el proceso, no soy tan valiente como la protagonista. Entonces al momento de estar haciendo el libro, yo no sabía cómo era una mata de tomate, ¿cachai? Y yo tenía que googlearlo, no lo sabía, ¿cachai? Yo como que en el fondo se cruza, como que el momento de ir haciendo el libro iba dando cuenta de las problemáticas que yo misma tenía como humana viviendo en este planeta, ¿cachai? Como todos los días tomate y no sé cómo es una planta de tomate, ¿cachai? De hecho, de ahí parte el libro. Una de las primeras reflexiones que me hizo partir este libro hace siete años atrás. Yo venía de Santiago, vivía en Antofagasta, venía a Santiago, y no sabía cómo eran los alimentos, porque además, estamos hablando, yo tengo 43 años, hace treinta y tantos años atrás, no había como un contacto con la naturaleza en el norte, otro tipo de naturaleza. Entonces no había como esta relación de dónde vienen los alimentos, y yo tenía una distorsión de la naturaleza, tenía una distorsión de la realidad a mis ocho años. Y creo que eso se ha mantenido en las infancias de ahora. Entonces por eso yo hago un poco con humor, y un poco con mini ironía, cómo esta niña estaba súper equivocada cuando vivía en la ciudad. Estaba absolutamente desconectada de su naturaleza. Creo que le pasa a hartos cabras y cabros chicos acá. Por supuesto, que además es como no han visto nunca, no sé, un pollo, como vivo, ¿no? Como que no conocen el proceso. Conocen la industria. Claro, conocen el producto. Y eso es terrible, como, imagínate las palabras que están apareciendo, industria, producto, hipermercado, eso lo conocen perfecto. De hecho hay una parte del libro en que aparece ella en un supermercado, y yo decía, qué lata tener que hacer un supermercado en este libro. Pero tenía que aparecer, porque era una crítica, ¿cachai? No estoy demonizando todo, igual yo tengo una postura política clara, pero más que demonizar es cuestionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones? Yo creo que las nuevas generaciones nos están enseñando mucho a las adulteces, pero no sé, yo creo que este libro trata un poco de eso, de despertar. Claro, claro, y de volver a conectarnos con lo que somos, y finalmente el problema de vivir en la ciudad y de negar nuestra parte mestiza y de negar nuestra parte natural es que nos perdemos una parte de nosotros mismos, y por eso después estamos absolutamente estresados y alienados, ¿cierto? Y con todo tipo de dolores y todo tipo de preocupaciones, y como la búsqueda por nuestra identidad y nuestra relación con la naturaleza, y yo por supuesto no podía evitar pensar mientras leía a Carl Foucault y Cecilia en la nueva constitución, y de alguna manera también algunas propuestas que aparecen ahí en el texto que se nos está proponiendo y que tenemos que votar el 4, sobre la calidad de vida, ¿cierto? el buen vivir que es una cosa que ha estado muy presente en la discusión, estuvo muy presente en la constitución constitucional y que es una idea que viene de los pueblos indígenas, de nuestros antepasados, y que a mí me parece que es el corazón del libro, la idea de regresar al buen vivir. ¿Por qué es importante hablar de eso en este momento? Porque cortamos ese tubo de oxígeno, yo siento, por un progreso económico que era como el único norte que tenía esta sociedad, ¿cachai? No solo es Chile, yo creo que el mundo está solo pensando en un progreso económico, y para mí es fundamental lo que se está planteando en la nueva constitución. De hecho, la lectura del buen vivir que tú haces la hizo Daniela Catrileo cuando escribió la contratapa del libre, creo que para mí fue un honor que ella lo interpretara así, porque sí, yo creo que tenía que ver con una especie de despertar, porque se nos estaba durmiendo. Llevamos muchos años con el buen vivir dormido, entonces, y se puede despertar de distintas formas. Y sí, yo, y sé que con respecto un poco a la pregunta anterior, yo estaba un poco ansiosa con que se le da acá al Foucault, y de hecho, costó mucho encontrar la editorial, agradezco mucho a sus libros que haya visto como, el potencial de Cal Foucault, porque siento que la editorial para la infancia es súper conservadora, entonces siento que el libro fue muy moderno, y es porque el libro tenía que salir ahora, igual que Bestia, no quiero, bueno, no quiero cruzar la obra de Hugo Covarrubias, porque para mí es la obra de Hugo Covarrubias, pero creo que hay cosas que tienen que salir en cierto momento, y en este sentido, es bonita la lectura que te sacís con la constitución, porque creo que calza perfecto con estos cuestionamientos, y con considerar a la infancia como ente reflexivo, con voz propia, y lo ideal es escucharles. Y con muchísima lucidez, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido, cuando escucho a mis sobrinos y sobrinas, y cuando entrevisto a personas que trabajan con niñeces, es la tremenda lucidez, la perspectiva que tienen del mundo, y esta posibilidad, y por eso es tan interesante que sea una niña la protagonista de Carl Foucault, esta posibilidad que tienen de reconocer error, cosa que en la adultez lamentablemente vamos perdiendo, y también de ir estando abierta a las experiencias, que yo creo que es algo que también tenemos que volver. Ahora, les cuento que estamos hablando con Cecilia Toro, realizadora, artista visual, autora de esta belleza del libro que se llama Carl Foucault, que fue editada por ocho libros, que ya está disponible para ustedes ahí en librerías, que fue lanzada en el Centro Cultural La Moneda hace algunos días, y tú me contabas, Cecilia, yo lamentablemente no les pude acompañar, pero me contabas que en el lanzamiento estuvo muy lindo y que también fue una niña la protagonista de este evento. ¿Por qué esa lección? Igual hicimos un conversatorio, por supuesto, con Leo Beltrán, que fue el editor, que sí yo, como hicimos un conversatorio como entre adultos, pero para mí la voz principal era la Nemesis, que fue una freestylera de doce años, ella hace freestyle, ella no preparó el texto antes, ella leyó el libro antes, pero hizo un freestyle, improvisó en el momento, con su propia reflexión, para nosotros, incluso para mí fue sorpresa lo que ella iba a decir, y justamente por lo que hablábamos recién, yo creo que las nuevas expresiones artísticas no pueden ser solo para la niñez, yo creo que tienen que ser desde la niñez, y bueno, esto tampoco me encantaría escribir, o sea, no sé, que ella escribiera un libro y yo se lo ilustro, ¿caché? Como que creo que ese es el norte, ese es el real norte, y se van haciendo acercamientos de a poco como este, como escuchar qué es lo que piensan, yo obtuve un fondo para hacer este, el desarrollo de Calfoco, y tuve que hacer una actividad de retribución, y hablé en colegios públicos de este tema, con las niñas y los niños, y me dijeron cosas súper interesantes, y ellos, para ellas y para ellas no es ajeno esta problemática, lo viven, hablan del encierro, hablan de la naturaleza, y la necesidad que tienen de acercarse, entonces, yo creo que hay que escucharles un poquito más, y quizás vamos a llegar a mejores piezas artísticas, de mejor nivel, siento que antes, sobre todo la literatura para énfasis, yo soy muy crítica, porque siento que es muy condescendiente con las niñas, siento que los tienden a subestimar, y como a educarlos, como ya, estas son las emociones, y tienes que aprender a seguir al baño, pedir por favor, ¿cachai? y es como, creo que estamos muy al debe con los requerimientos de una niña tan reflexiva como la de ahora, si, pues necesitamos escuchar más, y también pensar que ellos son, y ellos y ellas son parte de los procesos de aprendizaje, ahora, yo no sé, Cecilia, si Calfucoy existe como lugar, porque te voy a contar esto, existe Calfuco, eso sé, que existen los bosques de estancilla de Calfuco, porque cuando yo publiqué mi Instagram, que me había llegado el libro y que lo estaba leyendo, me escribió un ex colega radial, el Nacho Franzani a quien quiero muchísimo, y me escribe así por Instagram, oye, Anto, yo conozco ese lugar, hemos ido con mi familia, él es papá además, así que yo le recomiendo el libro, y de hecho le empecé a mandar fotos, le dije, tenéis que mirar esto, mira qué bonito es, y claro, rayó, así como, ay, qué bonito, ya lo vamos a buscar, etcétera, y me parece que también hay también como una conexión con los lugares que conocemos, ¿no? Porque, insisto, no sé si existe Calfuco y tú me dirás, pero, sí, quienes hemos tenido la posibilidad de andar por los bosques en el sur, los de verdad, no los de la madera, los nativos, ahí hay una cuestión que es muy potente en términos de experiencia, ¿no? desde abajo de los árboles, desde abajo de los árboles, es una experiencia que uno debería atesorar y buscar hacer más seguido, no sé también si te pasa eso como adulta. Sí, o sea, de hecho yo lo hago poco, lo hago poco, y no sé, mi mejor amiga es bióloga y tiene data, me cuenta data de que cuando los, las humanas y los humanos están lejos de la naturaleza se enferman, ¿cachai? Y eso es algo que creo que debería ser incluso constitucional, ¿cachai? Como el tipo de construcción de una ciudad, si está ahí muchos kilómetros alejados, muchos metros alejados de un pulmón verde, te enfermas de nervios también, ¿cachai? Y eso, y con respecto a los lugares me pasó algo muy bonito, yo invité a la cineasta Claudia Huayquimilla al lanzamiento que es tremenda amiga, la admiro mucho como directora, creo que una de las grandes directoras de esta década. Yo estoy súper de acuerdo con eso. ¿Cierto? Sí. Y Claudia fue súper generosa y me dijo algo tan bonito y tan espontáneo porque yo hablo con ella siempre, pero me contó algo que yo no sabía que es que su papá le decía que cuando desde chica que se fuera a conectar con su roble azul y Calfucoy significa roble azul. Ajá. Yo no sabía eso, ¿cachai? Siento que yo elegí Calfucoy porque fue una palabra que me apareció, no conozco Calfucoy, siento que fueron cosas que aparecieron y me han escrito muchas personas con apellido Calfucoy y eso ha sido hermoso y que les pasa mucho esta sensación y uno de los comentarios más lindos que he recibido fue un joven que me dijo este corazón champurria te lo agradece y eso a mí me llenó el alma porque siento que no se había tocado estos temas, menos para las infancias, entonces creo que son libros de repente que pueden sanar algunas algunas yayitas, algunas heriditas y pueden hacer un mini cariño desde los ojitos al verlo. Claro que sí y además también esa es una de las bellezas de la representación, poder encontrarse ahí y ver oh yo tenía no había visto que eso era una herida, no había visto que esto me dolía, no había visto que esto era lo que me faltaba y ahora me hace sentido, yo creo que Calfucoy hay que leerlo por muchas razones, es muy bello en su relato pero a mí me parece que como obra es una joya yo de verdad Cecilia no sé si tú vas a sacar cuadros de los cuadros que arman esta fotonovela pero creo que deberías porque de verdad cada uno de ellos hay unos que son espectaculares cuando ella está como naciendo de la tierra que son de verdad como para enmarcarlos y tenerlos ahí en el living porque hay muchísima muchísima belleza en el trabajo de Cecilia Toro pueden seguir en las redes sociales como Plasti Vida y ahí además conocer el proceso que está detrás de Calfucoy y Calfucoy lo pueden encontrar en librerías está editado por ocho libros editores Cecilia muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile ha sido un placer conversar contigo sí para mí también te pasaste Antonella y nada pues la idea es que lo puedan encontrar en todo Chile está en casi todo Chile en Antártica en Feria Chilena en la Tienda Nacional en varias librerías más así es que ojalá que lo puedan disfrutar y seguir en Plasti Vida en realidad como más actividades para seguir conversando porque la obra se completa cuando la gente da su comentario sobre el libro o el corto o lo que sea así que bienvenidas y bienvenidas absolutamente y además ahí le pueden comentar a Cecilia que les pareció la lectura de Carl Fucoy nosotros agradecemos a Cecilia su tiempo vamos a la música a la pausa y ya regresamos chau 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 chau